Vamos a cumplir 4 meses pero la verdad que en estos 4 meses hemos vivido mil cosas Alesia Robeño decidió sorprender a Hugo García y visitó por primera vez el set de Esto es Guerra donde le dedicó unas emotivas palabras a su pareja Digo que tiene un corazón de oro, persona súper trabajadora y admiro mucho Es la primera vez que acompaño a Hugo al set y es la primera vez que estoy aquí también en Esto es Guerra Se vive mucho más estando aquí presente y no puedo quitar la mirada de él, dijo Alesia Siempre quiere ser el mejor enorme y eso obviamente fue lo que me enamoró de él Vamos a cumplir 4 meses pero en estos meses hemos vivido mil cosas increíbles y hemos viajado un montón Me gusta todo de él, reveló la enamorada de Hugo Por su parte el guerrero también le respondió el cumplido a Alesia y le dedicó unas románticas palabras a su pareja Estoy feliz de que esté acá por primera vez, me he motivado porque he ganado todo Feliz de que esté acompañándome, alentándome, ella sabe que la amo con todo el corazón y gracias por estar aquí conmigo, dijo Hugo Hace unos días Alesia estuvo en el cumpleaños de Hugo y compartieron momentos románticos Incluso tal es la confianza que hace una semana Hugo y su ex Maffer Neira estuvieron a unos metros en un evento Aunque no cruzaron palabras, se vivieron momentos de incomodidad Al parecer el tema con Maffer Neira acabó a pesar de que algunos fans tenían la esperanza de que pronto regresarían Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube